No ve la cámara se ve pañosa de este Ya se ve mejor Maicena, aquí está la maicena El queso, el huevazo ¿Es una norcisa adentro? Una norcisa A ver aquí abajo No, pero vas a abrir Norcisa, eh Una cajita A ver Mira que esta maicena la voy a usar Aquí hay ajo perfectis Cebolla perfectis Perfectis, todo perfectis Eh Buenos días, buenos días ¿Cómo amanecieron esta mañana tan ecuánime? Pues ya estamos acá, mire Vamos a hacer el almuerzo Ya, el almuerzo, el almuerzo Sí es cierto, el almuerzo Tengo una bolsa Una bolsa de esta, toma Una bolsa, ahí hay bolsas Hay encajadas por ahí Pero ándale porque ya los chiles van a estar Hoy vamos a hacer chilazos rellenos Hermanas, chilazos rellenos Miren, ya se están este Aquí a lo grande Ay, hermanas Hoy Vamos a hacer Vamos a hacer chiles rellenos Hermanas A lo grande A lo grande Es mi cumpleaños Por cada cantora Claro que sí Ahorita va a cantar No te preocupes Sí Y de Vamos a Ándale Vamos a hacer este ya Este Lávanos Por favor Miren, hermanas Ay, hermanas Vamos a hacer chiles rellenos Hoy Hoy chiles rellenos Ya estamos con todo Hermanas A lo grande Vamos Ya me chino Aquí está el soplador Ya está todo lo grande Hermanas Ya trajeron los huevos Aquí está ya este La batidora Ya está aquí La batidora Ya está aquí Para batir el huevazo Hermanas A lo grande Ahora sí Aquí todo Hermanas Ay, jipo La chinga Y que escaldesitos De licuadoras Que me están Aquí ando Aquí ando Y ya Ahora vamos a enchufar A enchufar Esta Ay, que la chinga Así es Ay, hermanas Esta madre está más apretada Como yo Está bien apretadísima Ya está Para rápida No anda pendijeando Ya estamos aquí Miren Ya tengo Así para Batir el huevazo Todo tengo ya aquí A la mano Para ir a pendijeando No me falta un plato Vamos a voltear Este chilazo Para que rápido Se cosa A su plan Vamos a hacer Chiles rellenos Ayúdenme compartiendo Chicas Chiles rellenos Se te queman los chiles No, hermana No, que se me queman Los chiles La chinga Que se me queman No se me queman Tengo un chico Para las La cebollita Por favor Hijo Miren, miren Ay, hermanas Y un plato ancho Por favor Para los chiles Para Miren Chiles rellenos Hermanas Chiles rellenos A lo grande Ahorita Rápido Ahorita Ajá Este Los platos Ranchos Miren Chiles rellenos A lo grande Hermanas Miren Miren Esto se hace así Hermanas Si no se hacen Si no se hacen Hermanas Si ahorita Van a ver Hijo de la chinga Es un pedo Hacer chiles rellenos Hermanas Es un pedote Hacer chiles rellenos No se quien Hijo de la chingada Meto esto Ay no Ay que me mordio Me mordio Es que No Tente perras Que me mordio un burro Hijas de la chingada Nada de eso Nada de eso Que me mordio un burro No hermanas No me mordio un burro Me mordio mi marido La noche Le dije Estaba bien pegado Hermanas Me estaba así Y le digo Y le digo Quieto satanás Quieto satanás Que de este cuerpo Caraqueño Tú ni madres tendrás Así que ya saben Miren Miren Ya ahorita vamos A los chiles Todo a lo grande Miren 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 Ahora voy a hacer Ajillo Yo le digo Ajo Un ajo Hermanas Le voy a hacer El ajo Si A la cazuela Ya está puesta La cazuela Ahora a la cazuela Que le voy a echar Le voy a echar Ay que la chingada Ya Ahí está ya La cazuela La voy a echar Un pendeja El ajo El ajo El ajo Hay que lavarlo Lo echamos acá El ajo Ahora vamos a partir La cebolla Dejar el cuchillazo Acá hermanas La cebolla Vean ustedes esto La cebolla Le quitamos Este pedacito Se la echamos Este pedacito Tan chiquito Se la echamos acá Miren Ajo Cebolla Ahora hermanas Vamos a echarle Ay Te ha dado clases de cocina Que perra Me vi Hermanas Yo Dando clases de cocina Para que vean Pendejas Que sé cocinar Una cosa Que estén de perras Acabándome Y otra cosa Que no sé Para cocinar Ya le echamos El ajillo La cebolla Un pedazo de cebolla Exquisito Exquisito Así Chiquito Vamos a voltear Los chilazos Hermanas Hay que estar en todo Porque esto Si no Valimos Tres kilómetros Del día Le echamos Los chiles Aquí a la bolsa Hermanas Una bolsa Para que sudan Para que se peleen Bonitos Los agarramos Hermanas Les hacemos así Eso es Ahora le ponemos Los otros chiles Que faltan Dos chiles más Les soplamos Con cierto furor Volteamos este chilazo Que está aquí Eso es Le echamos aceite A la cazuela Hermanas Eso es Le echamos aceite A la cazuela Un hombre Me llegó Hermanas Pásale Pásale Un hombre Me llegó Hermanas Ha de venir A almorzar Hermanas Es que anoche Hermanas No le di su entrega Yo creo que ya viene Por así Pegarse aquí A mis Budis Hermanas No sé Por qué Me ven las tetas Hermanas Se emociona Ahora hermanas Vamos a hacer Lo que es Este Lo que es La Narcisa Adelante Adelante Perdón Ando en chinga Yo con la Cocinera Si no se me queman Tu encanto Del muchacho Los chiles Ajá Y Aquí estás Un pedo Esta madre Porque no quiere arder Tres sillas Tres sillas Tres sillas Para acá Aquí Por donde Los chiles Rogaciano Ven Ayúdame Ven Te voy a ver Un muchacho Ven Mi papá Ando en chinga Con tanto tamarindo Es que Se acudió el tamarindo Ayer Y andan chinga Y andan agachado Parando el pedorro Ven papá Ayúdame Ven Le echamos Este pedacito De cebollar Por favor papá Ayúdame Atiende Por favor Corre papá Atiende Pues a las señores Papá atiende Por favor papá Atiéndelo Pásale 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 Mira me traes Me traes Dos cucharas Papá Flaco Dame dos cucharas No 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 Mira hermano Yo hago Santa Cruz Pásen Pásen Están de su casa Pásen Perdón Pero yo ando Yo ando Aquí Si no le pongo Tensión Si Estoy haciendo Estoy haciendo su encanto De muchacho Hermanas Chiles rellenos Ajá Ahorita Ahorita más Se los presento Espérenme Dame chance Avanzarle Aquí Si no Se me olvida El guisado Disculpenme Por favor Está en su casa Agüita Papá Ofreza Esa agüita ¿Un café? No Agüita Está bien ¿Seguro? ¿Un cafecito? ¿No gustan? Pues bueno Papá Por favor A ti Con café Pon el agua calentada Para poner café Ya Ahora vamos a echar El agua Aquí La chinga A ver La gota El agua El garrafón De agua Ya sabes Que hay adentro Toda la chingada Hermanamente Adentro Ahora cabrón Ya viene Mi compadre No le llevo ¿De dónde vienen? De Temazcalapa Que hijos de la chingada Por acoso ¿Dónde? De Temazcalapa Fíjense ustedes Tiene varo las hijas De la chingada Que hijos de la chingada Por acá Dios mío De Temazcalapa Creo que apenas Vinieron gente de por allá De Temazcalapa Sí Unas tías Ah Mira pues Ah ¿Son tu tía? Ajá Que llegó a Estados Ves cumpleaños Ajá Sí También son este Ah De Temazcalapa Aquí luego ¿Verdad? Dice que A media hora ¿Son de ahí No son de ahí ¿Verdad? No Pero ustedes No son de ahí De Igualá ¿Viven en Igualá? Ajá Ah Mira Quiero te dar a la chingada Marija Está prieta De por sí Del sol Y luego con la chingada Agua ¿Eh? Vayan con el No No Perdón No 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 Están prietos Y luego traen Más prietos Sí De Temazcalapa Miren pues Sí Sí Tienen valor Ustedes ¿Verdad? Yo aquella vez que llegué De Temazcalapa Cumpleaños Ajá Pues pasó algo ahí Inconveniente Y pues yo no pude ir Sí Sí ¿Y hicieron fiesta Y todo? Sí A lo grande Dicen que a lo grande Que hubo hasta Toritos Así A lo chingada ¿No? De todo Dicen Que hasta un negrote Miren 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 Hermanas De Temazcalapa De Iguala Guerrero Miren Aquí están Mis amiguitos Que iban a visitar Miren Allí están Miren Aquí están Miren Allí están Ay Como atacan todo el culo Esta es la cuaresma Mi papá se la antojó Este Sí ¿Ya está aquí? ¿Tú estás? ¿Tú estás? Papá Tráite Tráite El La que quito La saca La saca La saca Dice que hay Tengo agua Ahí ¿No? Sí En Iguala No 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 Aquí Ves Donde está Este Para la chinga Fracionamiento 3 Aquí luego Por donde está el canal Ahí pero Este Pero no me gusta Mi iguala Fíjate Voy a Iguala Y ando siempre corriendo Siempre ando corriendo No me gusta Estarme tanto tiempo Ayer fui a la feria un rato Pero un ratito Luego la chingada Vámonos Ya dije De verdad Me engentó No fue mucha gente Pero sí me engenté Faltan muchos puestos Faltó un poquito más Fíjate que estaba bien aguado ¿Está matado? Sí papá Gracias Escuchada papá ¿Ya puso la agua? Ya Para arriba Ya ¿Cómo se van a traer más agua? Patiga con los señores Atiéndenos papá Sí Está Bueno Está un plan Mañana es su cumpleaños Ya fue Se los deje de la mañana Ahí si gustan Son bienvenidos Ándale Ándale Pero voy a cerrar la tranca Hermanas Porque Es que Ustedes ya están de perras Ahí que quieren venir ¿No hermanas? Voy a cerrar la tranca Hermanas Porque Yo creo que Que la fiesta La voy a hacer en el cerro No hermanas Es que ya están Están de perras Que ya quieren venir Pero no 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 ¿A dónde voy a meter Tanta gente? Primero digo Hermanas Espérenme Voy a hacer un festejo Que todos van a ser Invitadísimas Y van a ser bienvenidos Nomás que Se aplaque un poquito La pandemia No quiero que me lleve La chingada Antes de mi papá Lo lleve la chingada Antes del pedo No hermanas No, 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 no Antes del pedo hermana Porque ya ven Que la situación Está difícil Hermanas No, la chingada Esa playa es un pedo Hermanas ¿Verdad? Buenos días Gracias Beatriz Márquez Yo sí voy O la otra perra también Ay, no, yo sí voy Hermana Que no va a ser aquí La fiesta Hazle la frega Sí, un pequeño convivio Familiares Si gustan Aquí son bienvenidos Lo que pasa Que creen Que este Que fue hace 15 días Cumpleaños Pero pues Se asustaron muchas cositas Y ya no pude hacerle Sí, pero ya Este primero dios Mañana Ya, ya tengo todo Ya, ya Poco a poquito No creas No creas Todo está caro, eh Hasta pasó Una pinche fiesta Cuesta Ya ves Que cuando los 15 años Invitan hasta el perro Para padrino Hijo de la chingada No hombre Hasta el perro Invitan de padrino No, que hijos De la chingada Que padrino Hasta de zapatillas Que hijos De la chingada De zapatillas Hermanas Ahora Hasta de cojín Y la mocosa Acaba bien Acaba bien Este Así como la boca Del muchacho Bien abierta Hasta de cojín Apenas me pasó Que este Que fue unos 15 años Por acá Y a los 15 días La mocosa Ya se entraron Ah, no Mejor me callo Ya tenía 3 meses 2 meses Ya iba así Dice que se había comido Este Le hizo daño El zapote Que se había chingado No, hermana No, no, no Y fiestuqui Todo, hermana Salgo grande Pero a ver Pues Pues la chingada No Hasta padrino Hasta el perro Hermanas Se invitan a padrino A mí me chingaron Para cerveza Ahorita apenas Con la pena Le dije Ah, sí Claro que sí Si Dios me provee Un poquito Una bendición ¿Por qué no compartirla? Pero dije en cerveza Mejor me la chingo yo Hermanos Es que el patudo No se está caliente Por ahí Tu bolsa mental Nunca la pongas En el piso Eso es la mala educación ¿Sabías que se te va el dinero Cuando la bolsa? Eso no ¿Ella es tu hija? Ella es mi esposa Y mi hija Ah, pero Mi nieto Y mi hijo Ajá Nada más esto Ajá Manita Es que si está Bien, tú eres bien rato Está bien mocosa Ella ¿Cuántos años tienes tú? Diecinueve Y tú ya estás treintón Cuarenta Y No, si este es cabrón ¿Cuántas hijas Tienes catorce años, hija? No Diecinueve Y Joder, amigo Pero es de otra hija Que está en Chicago ¿Tienes otra hija? Tengo cuatro hijos ¿Y yo el cinco? Ay, hermanas ¿Ese cómo le pone Jorge al niño? De veras ¿Sí sabe? ¿Para qué sirve esa madre? Luego está Pinche cotorrita Y luego le hace El pendejo Es, hermanas Con de la chingada Desde de rato Luego sale Pinche cotorrita Vamos a la chingada Hermanas No, hermanas Y uno está en el acto Hermanas Hasta le hace La empuga Amor Me dejaste Bien bocona Pero, hermana Pinche cotorrita Aquel hijo De la chingada Ni al labio derecho Le llegó Ay, mi hija Entonces ya 16 años Cuídate, hija También tú Que nomás Lleguen el pedorro Véndelo, cabrón Porque está en la chingada Ahorita la situación Para andar dando el pedor Para que no hagan Encontrar los hijos De la chingada Chamacos Porque la juventud De ahora Mira, la juventud De ahora Está en la chingada Ya Antes las muchachas Hasta se andaban Vendiendo Ahora se regalan Pero tú Está en la educación Que le hagas a tus hijos En casa Porque los pinches mocosas Que empiezan a fajarte Y ya te están agrando El pedorro Y al rato la bubi No, sáquese la chingada Ya, si cuando te digan Eso, hija Tú dile Son mil Y mil Son dos mil Así que si quieres Y te lo juro Que no te van a decir nada Que te han agrado El cuerpazo No, hija No, cuídate Porque la carne Ya, ya, papá ¿No? Ya Ya, tráemelo Ya, ya lo tengo ¿A qué horas? Ya tiene como Unos dos niños Voy a ver Con permiso, eh Haciéndolos A platicar Sí, sí Se va a venir a esta mujer ¿Sí? Se va a venir Se va a venir a la mujer Aló Se va a venir Se va a ir A la niña Se va a ir A la niña Se va a venir A la niña Ya está el cafecito, eh Ya le sirvo Ya le sirvo ¿Los cuatro quieren cafecito? Dos, nada más ¿Dos? ¿Seguro? Con confianza, eh Ahí está el bolillo Si, está bien, no se preocupe Por favor, miren Aquí se lo pueden preparar Aquí está el café Aquí está el azúcar No las escuchabas, papá Ahí están, el traje, ahí están, hijo Aquí están, en la mesa Ya no, en la chica El traje robo, sí Aquí tienes, eh Por favor, aquí está en tu casa Si no, no acabo yo de hacer El desmadre este Vamos a pelar su encanto de ustedes, hermanas El chile Ya vamos a pelar el encanto de ustedes Ay, el chile, hijo de la chingada Vamos a pelar su encanto, mujeres, ya ¿Sí? Vamos a pelar su encanto de ustedes, miren El chilazo Ay, hijo de la chingada Miren, hermanas El chile se pela, hermanas Para que no Es un pedo esto, eh Miren, hermanas El chile se le quita el pellejo, eh Se pela Se pela con cierto furor, hermanas Es un encanto de ustedes Es tardado A lo mejor hago libre mientras estoy haciendo A lo mejor ya después ni para comerlo Para hacerlo Porque es un pedo, hermanas Ustedes dirán, ay, qué bonito Ay, qué rico comer chile relleno Pero vieran qué pedo es ¿Eh? Vieran qué pedo es Hacer chile relleno ¿Eh? Todo el mundo va a decir Ay, qué rico, qué rico Chile relleno Rico la chingada, hermanas Es un pedo hacerlo Miren, miren 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 Miren, hermanos ¿Eh? Papá Recuerdo que cuando acaben Hay Y Seguiditos Creo, ¿verdad? No, él es mi nieto ¿Eh? ¿De quién es hijo? De una que está en Chicago Ándale Ah, ¿es tu nieto? ¿Ya es abuelo? Sí, ya Acabala de chingar Vean pues, hermanos De dos Con torrita Y luego ya abuelito Ya cagamos Fíjense Pues, hermanas Uy ¿Y en qué trabajas? ¿Cómo se puede saber? ¿Dónde? ¿En qué trabajas? Era El señor público ¿Está en el señor público? Está Me sacaron Ah, de puro ¿Y por qué? ¿Cambio? Cambio de administración Me tuve 12 años De tanto ¿Y pero te Este ¿Ya te ¿Literal? Sí Ah, porque estás Vino Tando de estudo ¿Y ahorita no trabajas? No, ahorita no Tiene como Dos, tres meses Sí Pero primero Pero primero Ya pronto Ah, sí Primero Ya pronto ¿Verdad? Sí Ah, este Flaco Ábreme Este Ah, ahí está Yo trabajo Ahí en este En el gobierno ¿Ah, sí? Sí Cuando gustes Ah, gracias Sí Mira, hermano Ya está chingado Su bolillo Este cafecito Hermanos Aquí están chingados Su cafecito Miren Aquí están Mis amigos De allá De Temazcalapa Guerrero ¿Verdad? Temazcalapa Guerrero Hermanas Donde Mira nada más Hasta panzona Está el cabrón Dice Dice mi amiga Diego Y esa panzota Dicen No es panza Sonza ¿Qué es? Es callosexual Ah, chingada Tienes mucho callo sexual Digo Digo Tienes mucho callo sexual Dices Es puro callo sexual Digo Ay, eres perro Tienes puro callo sexual Digo Es callo sexual No Que es la chingada Miren hermanas ¿A poco no? Miren Así me decía Una Este Yo trabajé en una fábrica 12 años En trajes inigualables En entrada De igual Ajá No, traje 12 años Y yo siempre fui perra Yo nunca me quedé Dejar Yo llegué a ser hasta Jefa de Personal Sí Pero hasta que me dijeron ¿Sabes qué? Ya que es la chingada Y que me vengo Ajá ¿Me corrieron? ¿Qué sé? Ajá ¿Por qué? Porque dicen que yo era una hija De la fregada Y quién sabe qué Que muy revolona Que echaban Ahí con los estos así Y la chingada ¿Y qué me corrieron? Ajá ¿No me importó? Yo estaba que chingada ¿Por qué me corrieron? ¿Para que me liquidaran bien? ¿Pero me dieron? ¿Sabes qué me dieron? Pura chingada Ajá No, se entran Este Especiales Hermanas Pero a ver Pues cuando eres pendeja Además no sabes de leyes Pues te hacen pendeja ¿O no es cierto? Sí De veras Cuando no sabes de leyes Te hacen pendeja Así es Cuando no sabes de leyes Te hacen pendeja Te acaban Es la verdad hermanas Cuando no sabes de leyes Te acaba la gente Te dice sus chingaderas No hermanas Hay que estudiar un poquito Sí Hay que defender Otros derechos Tenemos derechos Hermanas Nos vemos chuecas Pendejas Pero no Hay que saberle Ah entonces te liquidaron Lo bueno que te liquidaron Sí Porque 11 años son hartos Sí Fueron 3 las meditaciones Casi 4 11 años Casi 4 administraciones Tenía 3 direcciones Y era asesor del presidente Oh Estabas bien Sí Estaba bien Y ahora que piensen Bye Sí Chao Maritza Ganó otro partido Y nos sacaron ¿A dónde culo? Así es esto De veras Sí Así es la política Sí ¿Para qué? Ni para enrojarse Porque así es esto Tú sabes que Cuando vas a trabajar Sabes que son 3 años Nada más Sí Aquí hay gente Que se quiere Queda para toda la vida Hermano La gente que aprovechó Y que trabajó bien Sigue trabajando ahí Pero la gente que no Me querían sindicalizar Yo nunca quise sindicalizar ¿Por qué? Porque no Porque nada más Es lo que ganábamos Y hasta ahí va Y volvíamos a ganar bien Y si no Ni modo Ah No te convenía No tienes razón Pero Gaciano Ve para acá Ay hermanos Mi papá le vale gorro 3 kilómetros Ay no Ya Te chocan De verdad No me estoy marcando Ahorita hermanos Porque estoy en libre No me estoy marcando Cabronas Quedando libre No me estoy marcando Por favor Quedando libre Y ahorita andamos Este Con todo Ya está bien Carienta el aceite Ahorita va a salir En los putazos Hago todo yo Aquí está Fíjate que Que eso de hacer Este Chilito rayero Está sabroso Pero venga Ay hermanos Perdón Se me fue la mano Se me fue el vocabulario Ay hermanas Ay hermanos Espérense Espérense Es un pedo hermanas Hacer chile Chilitos No hermanas Miren hermanos Ay me trajeron Chicharroncito Ay no me trajeron Cositas Hermanas Miren nomás No se hubiera preocupado Hermano Aquí son bien medidos No ocupan Traer nada Para poder llegar Aquí a su casa No más que mis chicas No empiezan a echar madres Por envidiosas Cabronas De que no están aquí Quisieran hacer acá Las cabronas Pero A ver pues Por eso empiezan De titiconas No crean No conoceré yo A mis Chicas acá Empiezan a fregar Al prójimo Luego las cabronas Como no están de aquí Pero si estuvieran aquí No dirían nada Les valdía madres Ahora si hermanas Vamos a batir el bebaso Vamos a echarle Un queso de estos Acá hermanas Eh Aquí Vamos a echarle Un queso de estos Acá Acá hermanas Eso Rápido Miren Andan chinga Ahorita Así que no me estén ahí Diciendo que Y sabe que Y que esto Y que la chingada Hermanas Que yo ahorita Ando en chinga Trabajando Ahorita no puedo Aumentar maíz Porque ando en chinga Y no estoy de perras Hermanas Aquí con los muchachos Saben que todas Son bienvenidas Aquí a su casa Humildemente Pero miren Recuerden que aquí Esa casa de ustedes Aquí son bienvenidas Pero no Empiezan a acabar El prójimo Hoy no trabajaste Ah pues no trabajas Pendeja Yo Ay hermanas No trabajas De veras No trabajas De veras Ya Estamos en pausa Primero yo Llego esta oportunidad Así es Todo a su tiempo No Ya me mandaron Tres de varios lados Pero no he querido Y todavía No ¿Quieres descansar Un poquito? Sí Tranquilo Ya Mucho relajo Tener la política Sí La neta Mucho estrés Sí Y tú Estabas En Taxco Ajá Oh mira En Taxco Guerrero Sí Y si está fregada La política Como dices tú Sí Mucho estrés Sí Tengo una chingada Hermanos Si está cabrón La política Donde quiera Está difícil Sí Y ahorita Se puso más Sí Sí Hermanos A mi chinga Perdónenme Pero ahorita No puedo atender A muchas A todas ustedes No les puedo saludar No les puedo comentar Porque miren Ahorita no quepo Ya voy a batir el huevo Miren Tanto que la chingada Me llevo Miren Son tío y sobrino Sí Mi nieto Tres años Fíjate tú Y cómo puede con tanto Amigo de veras Oiga a ver Y tu esposa La madre Tu hija No vive contigo Tu hija Ella Mi hija Sí Todos se quedaron Conmigo Pero Tres se fueron A Chicago Ah Tu esposa Está en Chicago Mis hijos Bueno ya está bien Bueno ya está bien Pero ya tiene tiempo Que nos separamos No digo Pero no tú eres Por eso digo Tu esposa No te es de venenoso Hijo del maíz Vamos a ver Estamos batiendo El huevazo Hermanas A ver si rápido Esa madre Miren Ahorita En dos putazos Ya va a estar Esa madre Sigan distribuyendo Cabrón A no ser de perra Ayúdenme Miren acá Hagan tat tat En la pantalla Y en tiktok Por favor En youtube Compártanme También Miren Ya me están Fijando el huevo Es rápido Esto Es rápido Es rápido La palita Miren Hermanas Miren Acá Miren Ya va a estar Miren Ya va a estar Esto es rápido Hay pendeja Aquí sigo Aquí seguimos La primera vez que dice Chile relleno Que dice Encuadrado No sabía Y ni sé todavía Pero ahí le hago el pendejo Ahí le hago el pendejo Hermanas Aquí hay Aquí hay este Ahí hay papel Ahora si hermanos Vamos a echar la baizana acá En esto para que agarre el huevo Si no, no, sale bien encuadado los huevos Si, vamos a agarrarlos Y nomás vamos a revolcarlos De esta manera hermanos Hasta el queso Que la chingada Deben cuidar que no sale el queso Métanse el queso Vamos a Vamos a hacer esto hermanas Miren Ahora si No brincó Se me brincan el pedo Miren hermanas Esto es así Vamos a voltearle esto que rápido Se cocina Esto es rápido Apenas si las torrejas ¿Te gustan las torrejas? Sí ¿Te las haces tú? No No hermanos Tienes que aprender No, no Vente acá Tú a la casa Yo te lo hago No te preocupes Por eso Tú vente a la casa Mira ahí está el cuarto Mamá 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 Sí Ahí está el cuarto Te puedes dejar Ese cuarto No te preocupes Bien hermanas Ya se están haciendo Esto es rápido hermanos Miren Ya está bien caliente El aceite Es lo que me gusta Cuando se calienta Rápido Sí Es lo que está bien frío Y es un pedo Sí Espérate Sí Papá Sí 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 Ahí está Voy a hacer caldillo Para almorzar ¿Les gusta el castillo De chile rey o no? Sí Están con su pendejada Que no les gusta Porque siendo mexicanos Se quedan dejando Que no me gusta No, todo Los cobreres de hoy No quieren comer chile Los hijos de la chingada Los dicen que no quieren meter Están empanzonando A medio mundo No, no, no La verdad hermanos Aunque me digan Con esa cara Que no Ay Chico de la chica Me quemé Ajá Aunque me digan Que no Que mis hijos No Mis hijos No Que la chingada Que no Todos Bien desgraciados Ya ahorita Los jóvenes Chiquitos quieren aprender Lo que es jugar a fútbol Y meter el gol Sí Los andan rajando Papá ¿Te dice papá Tu nieto? Sí ¿Cuándo viene? No, se quedó así Se fue de mojada A ver si se secó bien Dios Pero llegó bien Gracias a Dios Sí Tiene como seis meses Gracias a Dios Y se fue para mejorar su vida Sí Está bien Están trabajando Qué bueno Eso es importante Fíjate Y qué bueno Que le ayudas a sus hijos Porque no nos queda el otro Que apoyarlos Aunque uno duele Que se hayan los hijos Pero a ver Para eso están aquí Son prestados los hijos Sí La mía te dejó A su Sí A su hijo A su mayor tesoro Y eso es importante Qué bueno Mira Le tiene mucha comida A tu hija Sí Fíjate Y bueno Y aquí A esta mochilla Que tú Lo cuidas tú ¿No? Sí La chica La llamas tú Mi hija también La quiere como su mamá Ah sí A las dos Le dice mamá ¿Ah te dice mamá A ti también Uy Esta hija La chica La cagó chiquita Entonces ¿Qué va a decir Mamá Tiene 16 años Y la otra Tiene 16 ¿Cuándo? Pero qué bueno Que se haga el respeto Pues Sí Qué bueno Qué bueno Porque está cabrón Ah sí Ya hay gente Hay madrasas Que son cabrones Que no aceptan A los hijos A los hijos Sí O sea A esta no le quedo de otra Por pendeja Ya me chingué Pero que ella es la cotorrita Hermana Que ella es la cotorrita Que ella es la cotorrita Hermana Ya se chingó Dijo Ya me chingue Pero que ella es la cotorra Y la cotorra No iba sola Iba con huevitos Mira No Oye Esto es la verdad Mamá Ya se está rajando ¿Eh? Estoy viendo Madre Esta mujer Yo de veras Hermanas Yo la veo hermanas Y me hasta me causa risa Cuando la veo Porque tiene una rusa Tan contagiosa Se ve que te ríes De oreja a oreja Mira mamá Pues mira A veces Uno dice Está bien jovencita Pero pues Porque viven bien Y es lo importante Todo el mundo criticamos Que está bien jovencita Pero si ella quiso la cotorra Que quieren hacer ¿Te casaste 17 años? 18 17 17 años Hijo al manito Ella me buscó a mí Yo estaba bien Fruta que eres Ya querías Me hice un calzón Ya querías probar El chile relleno Ay hermano Y como que Te ve con los ojotes Como que Te va a rajar la maíz Al rato No te va a dar Torta de comer Pero bajo la sala Nadie Uy 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 pues Uy pues Uy 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 Te está acabando No te dejes 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 Mañana Ay mañana Dice que mañana Te voy a poner chingada Mañana se desquita Maná Se está acabando No te dejes Ya se sabe Qué es O la chingada Agua chaparito Te vas a quemar Aquí está Tu papá Está bueno A ver A ver A ver Uy Entonces tu hija Tena se fue Sí Tengo dos hijos Y una hija Y tus hijos ¿Cuántos años Tienen tus hijos? Tiene ¿Cuántos años? 18 19 Ya están como así Chinudo ya Ya tiene una niña Uy ya está Fíjense Hasta lo enterraron Hijo Oye Pero si te casaste Muy joven Con la otra ¿No? De 18 Ah bro Y para 40 años Tiene cinco hijos Cinco ¿No? Sí Y dos nietos Sí Santa Lucía Fíjense ustedes Cómo ven al hombre Hermanas Salió Salió grañón Hubiera venido a la casa A ver si me planta Aquí Hermano Pues siren Rápido Pega A ver si Pega Mi papá Le da a su nieto Porque ya Mi papá Ya quiero un nieto Hermanas Mi papá Ya quiero un nieto A ver si ya Ya pega eso Porque híjole De veras Y no estén de perras Ustedes acabándome Cabrón Más Ajá Pues ya están Escuran los chiles Y ya los he hecho Y esas culeras Gracias a Dios Yo rápido hago las cosas Rápidísimo Ya voy como tres horas Haciendo su madre Ya voy como tres horas Joder La chingada Es un pedo No creas No creas No te vas a manchar el huevo Ahí Ya el chile Ya llevo aquí Otra Miren hermanas Ya están Ya ahí están los chiles Ya están Ahorita nomás Los he hecho ahí Que ya estáis viendo esto ¿Ya los empiezas a echar Hermanas? Ay hijo A las chicas están calientes Miren En caldillo En caldillo ya está Hermanas Ahora echamos esto Los chiles relleno Ya se escurrieron Los echamos Que hierva Para ya almorzar ¿Eh? Hoy Dice que ya Ah mira Se llevan bien Si quiera No se está pegando Ah se están pegando La madera Fíjense Y yo Y yo ahí Se llevan bien Se llevan bien Los niños Ah entonces Ahorita Se vende de Iguala Sí ¿Y cuándo vas a tu pelo? Eh Al ratito vamos Primero yo Sí Entonces Ella es allá O tú Tú verdad Yo soy Bueno yo Me fui a estudiar En Iguala Y ahí ya Me empecé a vivir Pero tu pueblo Tu pueblo Ajá Mis papás De allá son Y ya pues Nos vamos Pero no queda Uno no hay como Su pueblo ¿Verdad? Ah sí No En Iguala También está bonito Porque pues hay más fuentes De trabajo Pero pues no El pueblo es el pueblo No no Yo siempre he dicho Que mi pueblo Mi pueblo no lo dejo Yo siempre he sido De así De esa idea De que Mi rancho Mi pueblo Es mi pueblo Sí Y no lo dejo Porque son más Sí El pueblito Ese pueblito Y ahí donde Me vio nacer Y todo el pelo ¿No? Yo no dejo Ya están hermana Ya están los chiles Hermana Ya están los chiles En caldillo de jitomate Hermanas Ya está Miren Les tomo una Toman captura Hijas del pescuezo Por favor Miren Ahí está Ya mi caldillo De jitomate Fue una putiza Pero ya lo hice Miren ahí está Yo quiero un chile relleno Claro que se vende Para acá Vean ustedes Vean ustedes Hermanas Sí Ayúdenme compartiéndonos En cabronas Vamos ahorita Aquí está La familia Turrón Este hombre Es un toro Hermanas No hombre Ya se Iren Nomás Rápido Pega este cabrón Manana Un saludo a mi hermana Nati Moreno Ya te escuchó Nati Moreno Saludos hermana Por ahí estamos A tu hermano Si queda una noche A ver si pega aquí A ver si me hace Un tlacuache Déjalo hermano Uno está Salosina Es por su bien Déjalo Es por su bien Que es tantito Tomaneras No pasa nada Hermanas Es un piquete Nomás Y si pega Pues qué chingados Y si no pega Pues chingos Eso quién sigue No sirve Hermanas Es un piquetito Hermanas Y si pega Pues qué chingados Hermanas Luego Luego Hermanas Que me dé un puyazo A ver si pega Porque hijo De la chingada No, no, no Mándale saludos A quien quieran Ahí están Saludos Nati Moreno Juan Laisha Y Aiden El gallo giro Saludos A ver El gallo giro Ese es mi hijo El chico Ah Fíjese Giro Ya pegó El cabrón No No sé Qué pegó Él solo Se puso El gallo giro Y qué El montador No Está chico A mí me da miedo Fíjate Saludos Saludos Aquí estamos Laisha Saludos Saludos Ella nació ¿A dónde? Aquí En Iguala ¿Y por qué hijo de la chingada le pusiste a Laisha Yashini? Es que Yashini es el nombre en agua y es el primer rayo de luz al amanecer Oh manas Qué humillación me dio Yashini 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 Laisha 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 Wilkin Ah yo conozco Ah Bonita mamada hermana Se suena a nombre de prostituta Yo así tuve una amiga Allí en el altamirano Se llamaba Laisha Ah sí Y era prostituta Pero bien ponedora mi amiga ¿Sí? ¿Ya limpió la mesa hijos? Saquen los refrescos hijos por favor Los refrescos saquen Por favor Y vasos con hielos por favor Porque están calientes Ya hermanas Vámonos allá a la mesa Apasen a la mesa por favor Y por favor Si llevan sus hijitas No sean malitas Porque así como beben hermanas Soy pobre En familia numerosa Y virgen todavía Así que piénsalo bien muchachos Es por tu bien Ahí luego traigo la puya Ay hermanas Chingaco torrita Pero dice que me va a hacer algo Me va a hacer moño hermano Nace ese hombre Ay no Pobre fundillo mío Déjenme llevar la casuela hermanas Ahí está Ahí está la tabla verdad Ay perdón No te interesa Como se merecen Pero miren Ay hermanas Espérdeme Ay voy a agarrar Esta chingada No encuentro Mis sesos hermanas ¿Dónde hijos De la chingada Deje No están mis manoplas por ahí ¿A agarrar las cosas? Unas bien chingadas Para chingada No No están Están las tablas Están las tablas Pero a ver Estos hijos de la chingada Ya me dejan las cosas ¿Cuáles son estas? ¿Cuáles son? ¡Yeah! ¡Hijos de la chingada! ¡Hijos de la chingada! Vean pues Hijo de la chingada Hermanas Ay no Vean ¡Uy! Y tu papá ¡Ay! ¡Apá! Deja los trases papi Ahorita los lavamos Vente a almorzar Ya es tarde Ándale Ándale papi Vente a almorzar Espérame hermanos Aquí andamos todavía Espérame 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 Déjame atender Espérame Aquí voy Aquí voy A ver pues Ya voy La tachokío Aquí hasta Ya Urbaz Vuelo yo Pero Si se vuelve así Suelta Voy a Podemos limpiar Siempre Cuando uno cocina Dejunte a su madre La verdad Ay perdón Ya voy con ustedes Espérame Que falta las tortillas A ver las tortillas Apárate O dejan las tortillas Ahí están Ahí están Ay hermanas Perdón Ya estamos aquí Hermanas Vamos a A servir De comer Vamos a servir De comer Hermanas Y tus hijos A ver Ok Bien calientes No me marquen ahorita Porque ando en libre Por favor No sean hijas De la fingada Ay hermanas Ahí están Si me ven ¿Verdad? Vamos a servir Los chilachos La cuchara Hijo de la Digo que parezco Como yo Te he vuelto Y vuelto Y vuelto ¿Ya le llevó? ¿Ya? ¿Ya le llevó? Vamos 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 Papá 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 Ven a sentarte Por favor Ay ese hombre Tan feo Amigo De veras Me manda La chingada De veras A ver que tal Están mis huevos encuerados Porque Mis huevos encuerados Mi El caldillo De De Jitratito Primero el marido Hermanas Primero el marido A ver si pega Hermanas Primero el marido Porque a ver si A ver si me hace algo Hermanas Aunque sea Me quito un ojo Y aquí está otro Ya si está bien Ahí está bien ¿Tú? No yo Que la chingada Que aquí le quito Déjalo que se lo disfrute Ella No tienes que quitarle No, no tengas pena Aquí En la casa Para todos No te preocupes No te preocupes A los míos Le sirve un huevito Mira tengo huevito Acá Es caldillo ¿Seguro? Sí Abre papá Gente No creas Hay suficiente Gracias a Dios Siempre soy Harta para comprar Las cosas Siempre hago suficiente Para no estar ahí Con el Ya Con el rico Vente Aquí papá Sí Ya Lo que le puse ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, yo siempre compro para suficiente hermanos Porque no me gusta hacer este Pendeja, porque no sabe lo que puede pasar ¿Sí? Uno sabe lo que puede pasar ¿Sí? Hijo de la chingada ¿Sí? ¿Está bueno? Gracias, ¿sí? Disfrútenlos Disfrútenlos, disfrútenlos Son bendiciones que Dios nos da diario Por eso siempre dicen que cuando Tú convidas Es lo más bonito porque La convivencia es maravillosa Más en esos tiempos Papá Ahí hay tortilla Ahí está la tortilla Papá ¿Dónde, hijos? Del pescuezo Miren la mamá Los hijos de la chingada, ¿bueno? ¡Dámela a ese, hijo! Mira, aquí está el jefe ¿Qué está haciendo? Anda, ya no Aquí se parte con esto ¿Qué lo estás haciendo así? Con tú igual se parte, hijo Tráemelo Aquí se les va a tomar el taco Y ustedes aquí ahora sí, hijos de la fría De tus cabrones, hermanas Perdón, hermanas Ay, no Vénganse a almorzar Sí, por favor Sí, por favor, miren A ver ¿Cómo te llamas, Agapito? Ya, yo Ajá Juan Anda, ahí está man Con vaso Por favor Porque vuelta con esa calórica Cada sal fresco Caliente No, no Nada Amén Amén Ay, aquí está, allá ¿Sí está rico? Sí Sí Lo hice de compromiso la hija de la chingada De mal Ya está, ya que es el único que es No, sí está bien ¿Sí? Ya no se había pasado ¿Ya se había pasado? No, ya estarán como no son Ahora qué hijos de la chingada No, por allá Ahora qué hijos de la fría No, no, no No, no Hay estos hijos de la chinga Además lo más penoso es que la chinga Déjeme, déjeme traer este mi vaso Porque No me gusta ese vaso También es chiquito ¿Y quién es el hijo? Allá le preguntamos a un señor En el pueblo que está hasta allá arriba ¿Qué es la moneda? ¿Qué es la chinga? ¿Va a ser la moneda? No, pero nos pasamos para allá Al otro, hasta allá arriba ¿A dónde? No sé cómo se llama ¿El panteón? Sí, están muchas curvas ¿Está allá arriba? Ay, pendeja Les digo pues hermanos La cotorra Ya te he pesado la cotorrita hermanas Hijo de su madre Ya ves, cuando alcanza, alcanza No, hermanos miren Hasta huele mi chile hermana Huele rico mi chile hermana Qué pendeja Me iba a servir este En ¿Cómo se llama? En este Ajá, en el vaso Ay, tan pendeja Hermanos Miren Miren, aquí es su casa Cuando gusten, hermanas ¿Eh? Cuando gusten Son bienvenidas En su humilde casa Aquí es su humilde merada Ay, hijo de la chingada De la chingada De la chingada Ay, hermosa Bienvenida Ya saben ustedes Miren Ya andamos con el Huele que tenga Sí, ya mañana Si gustan Son bien De verdad, eh Son bienvenidos A partir de las 6 de la tarde Ok Va a ser algo sencillo No crean que no Sí, algo sencillito Porque pues La situación económica No está tan muy, 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 muy ¿Ah? Pero pues Dice el dicho Don Rocasiano No siempre cumple años Y pues que no pase percibido ¿No crees? Pues sí ¿Cómo estás? Soy argentina Inés Sábanas Mira mi chile, hermanas Mira mi chilito Lo hice hoy Lo hice en caldillo Siempre lo hago yo en este En crema Pero don Don Rocasiano Dice que hoy Que hoy lo quería En caldillo Le dije Ok, papá Como tú quieras Es la misma fregadera Perdón, papá Bien Voy a probar en chile Que yo lo hice, hermanas Yo lo hice Y vamos a verlo Sí, porque la verdad Ya me puedo casar La verdad Riquísimo Es bien rico Ya me puedo casar ¿Tú lo sabes hacer también? ¿Tú lo puedes hacer? Sí Pero di No los hago Porque es un pedote A ver di Mejor los compro Ya hechos Donde que ya ven Todo hecho, ¿verdad? Sí La verdad Ya no Ya no Ya no Ya no Ya ahora Ya todo venden hecho Ya hasta chiles rellenos Todo venden hecho, hermanas Ya Ya todo venden hecho No me estás marcando No me estás marcando No me estás marcando Porque Para la transmisión No me estás marcando Por favor No me estás marcando a ver la mata mira mira la mata ¿A ti te siguen harto, papá, las hormigas? ¿Ya la maté? ¿Ya limpió el trasterito? Es la botana, papá ¿Ya está? ¿Ya está? No, papá, tú estás al lado, las hormigas harto, los zancudos, las hormigas, todo lo sigue No, Antoine Antoine ¿Un amor show? No Ah, sí ¿O de qué? ¿El niño? Ah, sí, sí, es que se tomó el refresco ¿Tiene su mañuca? Sí, Antoine, por favor Por favor, ándale ya Ándale, ándale, ándale Ahí se ha hecho el chile Ajá Un pedacito, hermano Fíjense ustedes, miren, mami, esa papá que... Ha de querer algo Yo les enseñé a qué me trajeron, hermano ¿Qué hemos trajeron a mí paña? Yo les enseñé, hermano Miren, miren... Sí, bastante Gracias a Dios ¿Es frío allá? Sí, es fresco Está como a 1.600 ¿Eh? Sobre el nivel del mar ¿Neta? No, cuando hace frío, hace frío Fresco, fresco Ah, en el equipo del pescuezo Me marcaron otra vez Sigas del pescuezo, hermanos Está aquí Y para allá es caliente Déjenme decirle que para allá va su rumbo Es caliente, mire, ya se fue en YouTube No sé, ¿se fue la señal o se fue la luz? Ok, hijo de la chingada A ver, voy a intentarlo Ay, es que me están marcando, hermanas Y se me va la señal No sé si sea la señal de YouTube o de ahí Porque aquí siguen en Facebook Seguimos En YouTube, ¿sí? No sé por qué Es que Es que transmito Algunas me piden que no tienen Facebook Y otras me dicen que no ¿Quién sabe qué? Es que me estaba el marque y marque Allí en YouTube, hermanas Y pues, a ver Se cortaba la transmisión Mira nada más Aquí en TikTok 5,000 ¿Qué? Y 5,000 Alguien ni siquiera ya Ahí se dice A tu limón, ¿verdad? Por lo fresco No, que está bien carísimo el limón Ah, sí Carísimo, hermanos Carísimo el limón Orden que acaben de Está conectado a otra red Ya apagué los Wi-Fi Se ve muy mal Sí, hermanos Es que la red está fregada Se está fregando la red Se está fregando la red, hermanos Anda muy mal la red Anda muy mal la red ¿Sí? Ya acabo, ¿verdad? Sí Anda muy mal la red Y este Gracias, ¿eh? Ya te puse a trabajar No, no, no Miren nada más Sí, papá Ya acabaste, papi Ya ¿Sí? ¿No estés? Sí Gracias a Dios Pues ya comimos, hermanas Ya comimos Vamos a ver qué nos trajeron aquí Nuestros amiguitos de Temazcalapa Guerrero Vamos a ver qué nos trajeron, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver Sí Sí Vengan para acá Para que Cierro grande, hermanas Para ver qué nos regalaron Qué es lo que nos regaló Qué nos trajeron Miren Aquí está A ver, papá Enseñanos Qué me trajiste A tu futura esposa Miren, hermanos Ahí está Nos trajeron, miren Miren Esos son mamelles Miren Mamelles, hermanas Miren Son mamelles Esos son en cuantos tiempos Ay, ven Ya son unos 5 días Ya están listos Sí Mamelles Mamelles, miren Mamelles Ah, bien Aguacates, hermanas Miren, hermanas Esto es robo de salvadura Eso es rápido, ¿verdad? Para mañana ya estamos ¿Verdad? Y limones reales Es limón real, ¿verdad? Sí Y rimones reales, hermanos Es lo que da nuestra tierra, hermanas Fíjense Es lo que da nuestra tierra Miren Aquí nos Estos son aguacatitos Miren Aguacatitos Y limones reales Vean ustedes Que nos trajeron Miren Yo conozco Temazcalapa ¿Cuál zapote? Hija de la chingada ¿Cuál zapote? Son aguacates Aguacates Hija del pescuerzo Hola zapote Hija de la chingada Son Son zapotes Hoy la otra Son aguacates Son aguacates Están me hechos bola Por eso Son aguacates Miren Esta bolsita Miren Gracias Muchas gracias Por ese detallazo Gracias Gracias Es algo que nos atira Nos da Miren Y nos trajeron acá Miren Bolillitos Miren Nos trajeron acá Bolillitos Miren Miren Acá Papá Apaga la lumbre Miren Chicharrón Hermana Chicharrón Miren Para mañana La botana Ya chingamos Para la botana Mañana Miren Chicharroncito Miren Muchas gracias Este igual Lo compramos ¿Verdad? Sí Sí Ponla allá Así Eso Acá Miren Y nos dijeron Ah Carne La carne Carnita Miren Es tripa Es asadura Y Carne Carne Y asadura Hermanas Miren 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 Sí Llevalo congelado Hijo Sí Llevalo congelado Por favor No quiero que se me descongelen Miren Y nos trajeron Mejumas Hermenas No sabía Este hijo De la chingada Ay hermanos Fíjense Me trajeron De jumas Hermanas Miren Ay hermanos Me trajeron De jumas Miren Me trajeron Languaniza Hermanas Miren pues Languaniza Me trajeron Me trajeron Y pollito ¿Verdad? Miren Dios se los va a multiplicar Dios les va a multiplicar Todo esto De verdad Y se gastaron Un garito Que pena Que pena Miren Y los trajeron Su encanto De ustedes Ay también Calientito Los bolillos Bolillos Hermanas Miren Bien calientito Los bolillos Miren Bolillitos Miren También calientitos Ay que eso Se tiene que Cerrar bien Porque Bolillos Ay no Se gastaron Un garito Que pena De veras No te hubieras Molestado Y me trajo Su encanto Al refri Esto por favor Sí Ay hermanas Miren Ay Que La de atrás Lavando sus tenis Dice Quien Le están lavando Las manos A su hijo Están de perras Todas hijas De la chingada Todas están de perras Sabía que tengo Fiesta mañana Hermanas Por eso me trajeron Una de estas Sabían que tenemos Fiesta mañana Miren Aquí este ¿Cómo te llamas? Agapito Juan ¿Y tu esposa ¿Cómo se llama? Marisela Marisela Así a mi hermana Marisela Sí Miren Miren Sus hijos Miren Rápido pegó Hermanas A ver si aquí ya La otra vez Cierto Toda una semana Dice No pegó Rápido Hermanas No pegó Rápido Vean pues Hermanas Estes hombres Ay no Miren Miren pues Ese huesudo También es su hijo Hermanas Tiene otra hija No pero está cagando Déjala Ay hermanas Ay hermanas Esa si se le chingona Bota en huesuda Comiendo y cagando Parece a mi Despídanse por favor Ah no Ah no No lo está cagando Ay hermano Está del baño Está bien chiquita La señora Pues sí Pero pues ya se la comió Chiquita Chiquita Pero se la comió Y manita Y me la presté Para un rato Porque el hombre No está tan peor Hermanas La cotorrita Decir para algo Le llevaron su chorizo Ay hijas Quieren Ustedes también Ay no te pases Ay hermanas Saben como soy yo Ay yo no soy hipócrita Ya saben que no Miren aquí son bienvenidos Y pues hay que Hacerlos sentir Como en familia Pa que chingados ¿Verdad? ¿Dónde está tu hija Y ese de mi pelo? Espírate hija Ándale Madre a tus amigos Saludos ¿No tienes amigos? No Mira esta hija De la chingada Tiene amigos Nadie en la pela Ay mi hija Está bonita Mira Ya quisiera tener Esas hijas Mira nada más Ay hermana Está bien petacona Y yo Valiendo madre Mejor Mira nada más Qué bonita muchacha Hermanas Y miren No me humilló La cabrona No Ya sabes Aquí en el video Porque Ya no sabes Aquí en el video Porque ya me chingo No hermanas No 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 Respídanse Chaito Y gracias por la visita Se los agradezco mucho Dios me los bendiga Mamá Papá ¿Dónde hijos de la chingada Estás haciendo? Mira este sombrero Siempre me mando la chingada Siempre me mando la chingada Hoy no cantó las manganitas Anduvo Mira Papá Ven para acá Ay hermanos Están de perras Están de perras Todas aquí Que gane Que la chingada ¿Qué? ¿Qué vas a cocinar? Al estar Como ya cocinas Ya comí A papas Ay Dios mío Ay Dios mío Santo Mi papá Siempre hermanas Nelly Morena Nati Moreno Ah gracias Hermosa Gracias ¿Vas a tu hermana? Nati Moreno Mira luego Luego la cabrona Ya lo espero Te voy a mostrar Un detallito Se pone la cabrona Me lo trajeron Ellos de perra No es cierto Gracias Dios te me bendiga Y te lo multiplique Siempre ¿Dónde estás? ¿Dónde hijos? Ay papá Despírate ya Ya No cabe este hombre Bueno gracias A todos A todos Ya nos pedimos Que tengan Excelente día Dios me los bendiga Vamos a apagar esta cosa Ya Bye bye Bendiciones Allí estamos Presentes